Madre mía, no se me ocurrió otra cosa que ponerle ajo al puré de patatas que he comido hoy y está en la habitación esta que es un ecosistema propio que entra aquí un vampiro y se deshace en el acto. ¡Hello, bonicas! Seguimos adelante con el podio. Si no sabéis de lo que estoy hablando, el domingo pasado os subí un vídeo hablando del top 10 de mis bases de maquillaje y lo llamé el podio. Que el podio solo son tres puestos, cierto. Pero desde cuando yo me atajo, me atajo, me ataño a las normas para hablar de cosas de estas, de tags y selecciones. Nunca, jamás. Bueno, hoy lo he intentado, lo he conseguido, no, pero lo he intentado. Bueno, resumiendo, esta serie de vídeos de lo que va es de seleccionar dentro de toda mi colección el top del top, la creme de la creme, la flor y nata de cada una de las categorías de maquillaje. En el vídeo pasado os hablé de bases de maquillaje, no fui capaz de dejarlas por debajo de los 10. Pero en mi defensa hice tres categorías de tres, o sea que fueron tres podios dentro de la misma categoría. Vamos a aceptarlo, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Así que si queréis ver la serie desde el principio, ve de ese vídeo primero que os lo dejo por aquí. Creo, últimamente lo estoy haciendo. No sé. Y en el vídeo de hoy voy a terminar la categoría lienzo. ¿Qué leches estás hablando, Marta? Lienzo, base, los productos que utilizamos para dejar el rostro y la piel perfectos para después aplicar el color. Es decir, primers, correctores, polvos y sprays fijadores. Para hacer las cosas con un poquito de orden voy a empezar con los primers, que es literalmente el primer paso a la hora de maquillarnos. Y antes de nada os voy a decir que para mí el primer sí que es uno de esos productos que son totalmente imprescindibles. El producto como tal, no el preparar la piel. Y es ahí a donde voy. Y es que no necesariamente necesitamos un primer como tal sí o sí antes de maquillarnos. Lo importante es que la piel esté lista y preparada. Si para vosotros eso significa hidratarla bien antes de poner la base de maquillaje, ya está, ya tenéis vuestra piel primed, primeada, imprimada, preparada. No hace falta utilizar un primer. Así que en mi rutina de maquillaje muchas veces utilizo lo que es el primer como tal más como un modificador de la base de maquillaje que como un paso preparador para la piel. Me explico. Por ejemplo, si una base es demasiado mate, utilizo un primer jugoso e hidratante para modificar el efecto final de la base. De tal forma que en realidad yo antes de maquillarme hago toda mi rutina de hidratación y tal y encima de esa rutina utilizo el primer que necesite para modificar la base que voy a utilizar. Esa es la función principal para la que yo uso los primers. Pero, dicho esto, ¿creéis que os voy a enseñar tres primers? Porque es un pocio de tres, entonces os voy a enseñar tres primers. Pues sí, tres. Poca fe tenéis en mí. El primero de ellos es el primer Bear With Me de NYX. Concretamente el radiante. Es decir, es luminoso y se puede utilizar perfectamente a modo de iluminador. O sea, tiene un reflejo luminoso perlado rosado que otorga a la piel un efecto radiante, jugoso, brillante y se puede utilizar perfectamente de iluminador líquido. Es muy bonito y además ayuda bastante a hidratar la piel también y lo utilizo con bases que, por ejemplo, van a quedar algo mates o simplemente cuando quiero dotar a mi piel de una hidratación extra que se vea a través de la base de maquillaje. Un efecto jugoso que se vea a través de la base de maquillaje. Este me gusta mucho. El shimmer es prácticamente nulo, lo cual me encanta y funciona genial. Cuando tengo una base de maquillaje que es excesivamente mate, tremendamente mate, a veces la mezclo con aceites. Pero muchas otras veces utilizo mi segundo primer del podio, que es el Dewy Skin Primer de Cover FX. Es increíble la capacidad que tiene este primer de dejar la piel pollo frito. Incluso si te pasas, te la dejas excesivamente pollo frito. A mí me gusta muchísimo. Consigue variar muchísimo el acabado final de una base de maquillaje. También reduce ligeramente la duración de la base de maquillaje en la piel. Pero muchas veces yo prefiero que mi piel empiece a perder la cobertura de la base de maquillaje en vez de que la cobertura aguante pero se me vea como la abuela de Titanic, que parece que tengo 98 años. Básicamente, lo que hace este primer es que se me vea la piel, como diría mi padre, pegajosa. Pero a veces sí que necesito que el primer haga la función de primer, es decir, que sea capaz de alargar la duración del maquillaje. Y para eso, uno de los que más me gustan, de los que tengo en el cajón, es el primer Hydro Fix de Milk. Es increíblemente pegajoso. Eso, la bondad que tiene es que todo lo que pongas encima se va a adherir a este producto y por lo tanto va a durar bastante más en tu piel. Va a alargar la duración de tu maquillaje. Me gusta por eso. Un pequeño contra que puede tener es que los productos que pones encima de él, como por ejemplo la base de maquillaje, los matifica ligeramente. Así que, ojo con eso, si vais a utilizar una base de maquillaje que de por sí ya os queda mate, tened en cuenta que este primer la va a matificar todavía un pelín más. Pero teniendo esto en cuenta me parece un producto buenísimo. Que en principio es caro, sí, pero la verdad es que trae bastante producto. Trae 45 mililitros de producto. La mayoría de primers, bases de maquillaje, vienen en un tamaño estándar de 30 mililitros. O sea, que trae más de lo normal y sale a cuenta porque necesitas muy poquito para todo el rostro. Va genial. Bueno, vale, y también tengo el primer Honey Do Me Up de NYX, que como hidratante me parece la leche. Es que tenía que decirlo. Si es que no tengo remedio. El siguiente paso natural para maquillarnos sería la base de maquillaje. Y si queréis ver cuál es mi top 10 de bases de maquillaje, os lo dejo ahí otra vez. Pero ya lo siguiente sería el corrector. Bueno, de hecho hay mucha gente que se pone el corrector antes de la base de maquillaje. Y yo lo he probado y la verdad es que es una técnica que funciona muy bien. Así que si queréis probarlo también, pues ahí está. Y aquí es donde el podio se me ha ido al carajo. Tengo 7 correctores aquí. Es que es muy difícil. Me gustan mucho los correctores. Me encanta probar correctores nuevos y son tan diferentes que no sabía qué hacer. Así que lo que he hecho es volver a dividirlo en dos podios. En este caso un podio de correctores low cost y un podio de correctores de alta gama. Y sí, he dicho 7, así que hay una categoría que tiene uno extra. Pero no pasa nada. Vamos a hacer como que no sabemos sumar. Voy a empezar con mi podio de correctores asequibles. No tanto low cost. Vale, asequibles. El primero, y este sí que es low cost, es el Camouflage Concealer de Catrice. Barato como nadie, me parece que ronda los 3 euros. Tiene una cobertura excelente, una durabilidad en la piel buenísima. Y podemos utilizar un poquito simplemente para cubrir así ligeramente como que no quiere la cosa. O más para conseguir el efecto ese full glam, más rollo Instagram de lo que estamos acostumbrados. Me encanta porque no crea excesivos pliegues. Todos los correctores van a crear pliegues con el paso de las horas. Es lo más normal del mundo. Y no le podemos pedir a un corrector que no cree nada. Cero pliegues. Porque todos lo van a hacer. Pero este corrector es una pasada y si estáis buscando un corrector low cost de verdad que funcione, genial. El siguiente y es uno de los que más estoy utilizando estos últimos meses es el Born to Glow de NYX. Algo que odio de este corrector a muerte es la esponjita. Se la voy a quitar. Llevo tiempo diciendo que se la voy a quitar, pero luego nunca se la quito. Pero vaya, es cuestión de retirar la esponja y utilizarlo como un tubito y ya está. Hay gente que me ha escrito para decirme que este corrector tiene shimmer. Yo le he puesto la luz del sol. A ver. ¿Puedes encontrarle shimmer? Si lo miras mucho sí, pero para mí, no sé, a mí no me molesta. Y mirad que yo soy muy tiquismiquis con eso. No lo sé. Pero a mí me gusta mucho este corrector porque con un poquito cubre muy bien la zona de la ojera. Y es el corrector perfecto, así asequible, para conseguir la piel de modelo. Esa piel editorial que no se nota si llevas maquillaje o si no lo llevas. La ojera queda hidratada, pero no jugosa, tampoco mate. Es un efecto segunda piel muy natural, una cobertura muy natural, que no se nota pastelosa ahí debajo de la ojera. No marca excesivamente las arruguitas, los pequeños pliegues y aguanta muy bien con el paso del día. Es un corrector que me gusta muchísimo y me gusta tanto que le puedo llegar a pasar que según en qué luces se le puede ver algo de shimmer. Pero algo solo. Y el último corrector de este podio de correctores más asequibles es de Etnia. Es el corrector Cover Up Concealer y me encanta cómo queda. Este es más densito que los que os acabo de enseñar hasta ahora. Es más cubriente también, pero me encanta porque a pesar de ser más cubriente y más denso, no queda pastoso en la ojera. No queda poco natural o no marca los pliegues. Queda muy bonito. Y lo mismo, necesitas muy poco para cubrir la ojera. Esta marca en general la verdad es que debería conocerse más. Porque tienen cosas muy, muy, muy buenas y este corrector es una de ellas. Y ahora ya entramos en el podio de correctores más de alta gama, más caretes. Y aquí es donde lo siento, pero tengo cuatro. Es que lo siento. Y bastante bien me he portado porque también tenía pensado meter otro más en el de Low Cost, que es el de Botecito de Bell. Me encanta ese corrector. El problema es que lo tengo en España. Lo tengo ahí para cuando voy allí de viaje y lo echo de menos un montón. Me acuerdo mucho de ese corrector. Me encanta. Es fantástico. Si os gustan ese tipo de correctores, es increíble. Ideal. Pero bueno, vamos con los de alta gama. El primero que está, pero casi no está, es el corrector Shape Tape de Tarte. Hacía mucho tiempo que no lo utilizaba y a raíz de volver a grabar con Letty y utilizarla otra vez, he recordado por qué me gustaba tanto. Es un corrector con una cobertura excelente. Sí, es más mate que otros muchos correctores, entonces cuidado con las ojeras secas. Hay que hidratar bien la ojera antes de utilizar este corrector. Pero deja un acabado tan bonito que es que tiene que estar en el podio. Cambió el mundo corrector en su día cuando se lanzó. Todo el mundo utilizaba este corrector de Tarte y la verdad es que no me extraña. Y digo que casi no está porque he estado a punto de cambiarlo por el corrector de Jeffree Star, que también me parece espectacular ese corrector. Y que, yo qué sé, siendo Jeffree Star quien es, no se oye mucho hablar del corrector de Jeffree Star. Se oye más hablar de las paletas y demás, pero la fórmula del corrector de Jeffree Star es buenísima. Y es muy parecida, o por lo menos a mí me recuerda mucho a la del Shape Tape de Tarte, pero menos mate. Y curiosamente más cubriente. O sea que estaba entre este y el de Jeffree Star, pero bueno, cualquiera de los dos me vale. Son correctores maravillosos. Y uno de los correctores que hizo que dejara de utilizar tanto el corrector de Tarte fue este, el de Huda Beauty. Es el Overachiever Concealer. Y es un corrector que tiene mucho en común con el de Tarte, en el sentido de que es un corrector más bien densito, con mucha cobertura y mate. Pero este de Huda es menos mate que el de Tarte, en el sentido de que a mí no me reseca la ojera, pero sigue dejando la ojera mate y totalmente aterciopelada y lisa. No marca excesivamente los pliegues. Una vez que elimino el primer pliegue que hace, me aguanta muy bien el paso de las horas sin volver a marcar. Si hace mucho frío o si tengo la piel excesivamente seca, no es el mejor corrector que puedo utilizar por lo mismo, porque al ser mate y yo tener la piel seca puede empeorar a la vista esa sensación de piel seca. Pero es un corrector increíble y además es muy agradable de utilizar porque tiene el aplicador, aparte de lleno de mierda ahora mismo, es metálico. Entonces cuando te lo pones es muy agradable la sensación de fresquito en la ojera y merece muchísimo, muchísimo la pena. ¿Es caro? Sí. ¿Puedo utilizarlo ahora mismo? No, porque me está oscuro, pero va muy bien. Y ya que estamos hablando de correctores de tubito, tengo que mencionar, es que tengo que mencionarlo también, el corrector de It Cosmetics. Este corrector tiene dos ejércitos, el ejército de amor absoluto y verdadero y el ejército de por favor que lo quemen. Es un corrector que o te encanta o lo odias, no hay punto medio. A mí, personalmente, me encanta. ¿Te puede encantar a ti también? Sí. No te importa que sea un corrector denso. Este es denso. Cuando digo denso es que sale como una cagarrutilla. O sea, tú apretas y sale un zurullito. ¿Veis? Es que prácticamente parece sólido. Es un zurullito. Bien, pues con esto que acabo de poner ahora mismo en mi mano podría tener corrector para tres semanas. Es un producto que usando la cantidad del tamaño de una cabeza de alfiler tienes para cubrir las ojeras de cualquier personaje de Tim Burton. Es muy concentrado. Tiene una pigmentación muy bestia. Y lo que me encanta es el acabado porque no es mate. Es más bien tirando al lado hidratante, al lado jugoso. Así que cuidado a las pieles grasas y mixtas que tengáis tendencia a crear grasita en esta zona porque a lo mejor no os gusta. Pero si sois como yo, tenéis la piel un poquito más seca, es flipante como queda de bonito. Queda la ojera como viva, despierta, jugosa, joven, fresca. Y me encanta. Y si sois del ejército del odio hacia este corrector, de verdad os entiendo porque es denso y puede ser un poco aprenderlo a trabajar. Lo entiendo. Pero a mí es que me encanta. Y el último de este podio de cuatro correctores de alta gama que me encantan es de Marc Jacobs. Es el corrector accomplice y este es el que se viene conmigo casi siempre de viaje. Por lo que os digo siempre, bases de maquillaje en stick, correctores en stick, cualquier producto en stick es mucho más cómodo para viajar. Y aparte es que este corrector cambió mi opinión general acerca de los correctores en stick que no me gustaba ninguno. Ninguno. Pero este es increíble. La razón por la que no me gustaban los correctores en stick es porque tienden a ser muy de acabado como ceroso, waxy. Que no se integran en la piel, se quedan como por encima y quedan horrorosos. Pero este no es el caso. Es muy jugoso, muy hidratante y se funde con la piel que da gusto. Buenísimo. Una cobertura buenísima, una duración no tan buena como un corrector mate, eso está claro. Pero está bastante bien para ser un corrector hidratante de acabado más bien jugoso. Y es muy natural, tiene una cobertura muy bonita. También lo mismo, necesitas más bien poquito producto y yo, Dios mío, lo blanca que estoy, que esto me queda oscuro otra vez. ¿Qué pasa? O sea, si de por sí ya me da el sol poco, imagínate dos meses de cuarentena lo que me está dando el sol en la cara. ¿Sabéis por qué estoy cansada, no? Porque me falta vitamina D. Eso es lo que me pasa en la vida. Después de hacer esto, lo más normal es que mucha gente quiera sellar el rostro. La verdad es que este es un paso que yo no hago siempre. De hecho, lo más común es que no selle el rostro, pero a veces lo necesito. Hoy, por ejemplo, he sellado la zona de las mejillas porque quería utilizar el bronceador. La base de maquillaje me había quedado muy jugosa y además yo estaba sudando, tenía calor. Entonces, cuando todo eso se junta, es muy probable que el bronceador quede a parches. Es más difícil difuminarlo. Así que he sellado ligeramente la zona de la mejilla y después ya he aplicado el bronceador. Y mi podio de polvos para sellar el maquillaje son cinco productos. En realidad son cuatro, pero cinco... Bueno, ya lo vais a ver. El primero de ellos son los polvos Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Son unos polvos que me gustan mucho porque son muy finos y no acartonan la cara. Son los polvos perfectos para pieles secas. No acartonan nada el maquillaje. Matifican lo justo, pero no acartonan. No se ve la piel pesada. No se ve la piel seca. No marcan innecesariamente líneas de expresión. Y son maravillosos. También son muy caros. Pero es que ya solo el tacto es increíble, agradable, suave, muy, muy, muy bonito. Y a la hora de usarlos es que dejan la piel aterciopelada sin caer en el acartonamiento, como he dicho antes. Esos serían los primeros. Tengo un clon. Por si no queréis gastar lo que cuestan los de Charlotte Tilbury, los Close Up de Nabla son muy parecidos. Muy, muy, muy parecidos. No voy a decir que son exactamente iguales, pero se parecen mucho, tanto al tacto como el acabado en el rostro. Hacen lo mismo. Matifican, dejan la piel aterciopelada, pero no la dejan acartonada ni excesivamente reseca. Así que si no queréis comprar unos podéis comprar los otros porque básicamente las características en la piel son las mismas. Y desde hace unos meses he descubierto otros polvos compactos que también me gustan muchísimo, pero no tienen nada que ver con los que os acabo de enseñar. Son los Ultra Ultra, Ultra Blue Ring Powder de Belle. Son más translúcidos que los polvos que os acabo de enseñar. Tanto los de Charlotte como los de Nabla tienen un poquito de color y tenéis que escoger vuestro tono a la hora de comprarlos. Estos no. Son más translúcidos. Y lo que me encanta de estos polvos es que son luminosos. Luminosos como a mí me gusta, no de shimmer, sino que tienen un efecto satinado que no sé si voy a ser capaz de enseñároslo en cámara porque es muy difícil. No sé si lo podéis apreciar, pero dejan una luz muy natural en el rostro. Entonces ayudan a sellar lo que sea que queréis sellar o incluso a crear esa capa invisible sobre la cual poder difuminar el bronceador sin eliminar o sin restar luminosidad a la piel. Es como que matifican en la medida justa, no sobre matifican nunca, sino que dejan la piel lisa y aterciopelada, pero a la vez luminosa. Debería hablarse más de ellos porque son geniales. Eso en cuanto a polvos compactos. Ahora, si os tengo que hablar de polvos sueltos, tengo dos principalmente que son los que más utilizo. Unos de ellos son de Gauche, que es una marca más asequible, y son los Prime & Set, la versión azul, que es la versión Hydration, que tiene ácido hialurónico. Me gustan para matificar, o sea, si necesitamos matificar un poco más heavy, que con unos polvos compactos, pues matifican un poquito más heavy, pero tampoco resecan. A ver, en este caso, si nos pasamos de producto, sí que van a resecar y sí que van a marcar, pero si ponemos una fina capa, son un velo perfecto para matificar el rostro. Lo mismo sin acartonar, dejan la piel suave, dejan la piel fina, pero sin resecar. Y eso es lo que me encanta. A ver, es una característica que está en común con todos los polvos que os estoy enseñando, porque es lo que yo necesito, que matifique sin resecar. Pero estos tienen una capacidad de matificar superior a los que os acabo de enseñar, y aún así siguen siendo muy finitos y no acartonan para nada la cara. Y los últimos que os voy a enseñar son otra vez de It Cosmetics, y son los Bye Bye Pores. Estos son los que tengo que tener más cuidado, porque estos, si me paso de producto, sí que se ve la cara reseca y la piel seca, y las zonas secas más secas todavía. Pero son los mejores que tengo para disimular poros, alisar la piel, y que parezca que tienes la cara de una muñequita de porcelana, que no sabes lo que es un poro. Tu piel no libera sustancias, ni necesita sudar, porque eres una muñeca de porcelana. Estos sí los tengo que tener con cuidado, pero si lo que buscáis son unos polvos que aparte de matificar y sellar, eliminen los poros de tu cara, estos son espectaculares. ¿Caros? Sí, pero muy buenos. Y por fin terminamos este vídeo hablando de los fijadores de maquillaje, que sí, técnicamente es el último paso, pero bueno, también es como el producto en color o que falta como para cerrar el círculo en este vídeo. Y aquí tengo cuatro. No, en realidad son tres, ¿vale? Pero como los tres son bastante subiditos de precio, pues os voy a dar una alternativa low cost, pero en realidad son tres tipos de sprays. El primero de ellos, y el que yo más suelo utilizar, es este estilo, el Dewy Set de Anastasia. Este concretamente es el que más estoy utilizando últimamente. Otro de este estilo es el Hangover de Too Faced, pero básicamente hacen lo mismo, que es dejar la piel jugosa y pollo frito. O sea, si os habéis pasado empolvando, si os veis la piel demasiado mate, si parecéis un cartón, esto os devuelve la vida a la piel, funde todo el maquillaje junto y le deja un acabado pollo frito. Muy, muy pollo frito. ¿Por qué? Pues porque son sprays que normalmente tienen glicerina, que lo que hace es dejar ese aspecto como de jugoso, pegajoso, Dewy. Si no os gusta este efecto, no vayáis a por estos sprays. Si lo que estáis buscando es alargar la duración del maquillaje, no vayáis a por estos sprays. Pero si lo que estáis buscando es devolverle la luminosidad y el efecto radiante a la piel, este sí que os va a gustar. Y la verdad es que lo utilizo un montón. Lo tengo desde hace bastante tiempo y aún me queda bastante. Tiene 100 mililitros, así que es caro, pero cunde. Y aquí es lo que os iba a decir. Es verdad que es un spray caro, entonces os puedo dar una alternativa más low cost. Por ejemplo, este de Revolution, que nunca me acuerdo de cómo se llama, pero es el del cannabis. Este funciona ideal también en la piel. Y otro que lo he descubierto más recientemente y me ha gustado mucho, es de Primark. No sé si lo seguirán teniendo cuando vuelvan a abrir las tiendas, pero es que va muy bien. Es el Prime and Infuse. El que más me ha gustado a mí es el de Coco. Más que el otro que cogí, creo que era de Sandía. Y me encanta porque los ingredientes son muy parecidos a los de Anastasia. Y el acabado es similar, es un acabado pollo frito. La misión de esto es que tu piel brille. Así que si no queréis gastaros el dinero que cuesta el de Anastasia, pues tenéis, por ejemplo, este de Primark o el de Revolution. Ahora, si lo que queréis es todo lo contrario, matificar el rostro, uno de los, creo, bueno, es que es uno de los papás de todos los sprays fijadores, de los que más han utilizado toda la vida, es este. Es el All Nighter. No tengo el bote grande. No sé dónde está. Solo encuentro el bote pequeño. Es de Urban Decay y es el spray si lo que queréis es crear una barrera protectora del maquillaje que de verdad alargue la duración del maquillaje. Es increíble la capacidad que tiene este spray para alargar el maquillaje horas y horas y horas y lo que le eches. Yo lo solía utilizar mucho en novias porque realmente crea esa barrera en el maquillaje que aguanta más el típico beso en la mejilla. Al final una novia, la zona de la mejilla siempre le acaba destrozada porque son demasiados abrazos y besos. La idea es que la mejilla aguante por lo menos hasta la sesión de fotos. Luego ya a lo largo de la noche que pase lo que tenga que pasar. Pero por lo menos hasta la sesión de fotos que aguante. Y con este spray aguanta. Lo único negativo para mí es que también matifica la piel. De hecho yo en un día normal no lo puedo utilizar porque me matifica mucho la piel. Tengo que usar productos extra pollo frito para que después el efecto matificante no sea demasiado. Pero si a vosotros os da igual y queréis alargar de verdad la duración del maquillaje. Perfecto All Nighter de Urbónica. Y ya por último un spray que he estado utilizando un montón y que siempre lo comparo con laca pero para la cara. Es el spray de Affect. La diferencia que tiene con los sprays que acabo de enseñar es que es de bruma continua. Como una laca. Y lo que tiene es que fija muy bien el maquillaje pero no matifica la piel en exceso. Y fijaos que uno de los principales ingredientes que tiene este producto es alcohol de Nat. Que en principio reseca mucho la piel. Así que no lo recomiendo para uso diario pero para ese evento o lo que sea que quieres que la piel te dure perfecta más horas de lo normal. Sin que esté excesivamente matificada. Este spray de Affect funciona súper bien. Cuidado con el sobreuso pero funciona muy muy bien. Y ahora sí que sí me voy a callar porque madre mía Dios mío lo que he hablado. Llevo dos vídeos grabados ya. Los dos de hablar por cierto. El otro vídeo que he grabado es para el otro canal. Canal Living Bonica. Os lo dejo también aquí y os lo dejo linkeado abajo. Vamos a hablar de cosas que no se pueden hacer en Escocia. Que es bastante divertido también. Así que si le queréis echar un vistazo pues echadle un vistazo. Pero lo que yo venía a decir es que llevo hablando sin parar dos horas ya. Me quiero callar. No voy a hablar más en lo que queda de día. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así dadle me gusta. Seguiremos más adelante con el podio. Así que nos vemos en el próximo vídeo porque aquí todos los jueves y todos los domingos hay vídeo. Hasta el próximo. Un besazo enorme. Bye. Chau.